La calle Mare Manilva se vestirá de colores el día 26 de diciembre. Estos se sumarán a la bonita iluminación navideña para que pequeños y mayores puedan disfrutar de una nueva actividad puesta en marcha por el área de fiestas que dirige el Edil Daniel Muñoz. Los más pequeños tienen una cita a partir de las 12.30 de la tarde con la animación infantil y los castillos hinchables especialmente preparados para ellos. A la 1 de la tarde actuarán los alumnos de la Escuela de Expresión Corporal de Jessica Quiñones. Ya por la tarde a partir de las 4 y media todos viviremos el ambiente navideño con la actuación de dos zambombás que vendrán a recordarnos la época en la que nos encontramos. El Edil ha animado a los vecinos y visitantes a disfrutar de esta iniciativa que podrá vivirse en familia.